¿Cuál fue el partido en el partido? Bueno, si no se puede demostrar, bueno, está la otra parte que tenemos el ADN, la agresividad, la actitud, la concentración, cosa que tuvimos en gran parte del partido, donde a través de una pelota parada nuevamente nos empatan, pero la llave está abierta. La llave está abierta. Esto dijimos en un momento de que era una final de 180 minutos y tenemos mucha fe de que podemos lograr nuestro objetivo. Profesor, ¿usted ya tiene decidido qué equipo va a poner en el Superclásico? ¿Este equipo copero o los suplentes? ¿O en este caso el equipo alternativo? Lo mejor. Lo mejor vamos a tratar de poner. Va a estar basado en base a la recuperación de los jugadores. Esperemos que estén todos disponibles para que podamos poner lo mejor. Nada, con bronca porque en el segundo tiempo ya no nos esperaban, han hecho ocasiones y en una pelota parada donde teníamos controlado casi el partido, ellos con un hombre menos nos empatan. Entonces, un poco triste, pero también sabemos que esto no está nada definido, que no iba a ser fácil, que jugamos contra el último campeón, un gran equipo con grandes jugadores. Y nada más que ahora descansar, pensar en el partido que tenemos el domingo y después ya vendrá lo que será el partido de vuelta. Sí, así mismo. No era el resultado que queríamos sacar. Sabíamos que era un partido complicado, difícil y así fue. Y bueno, ahora quedan 90 minutos, Ray, a tratar de buscar la clasificación allá en Colombia. Sí, complicó, pero bueno, también el otro equipo estaba jugando. Entonces, lo que tenemos que hacer es confianza entre nosotros y sabemos que allá podemos hacer un buen partido. Dependemos de nosotros y creo que podemos sacar un buen resultado. ¿Por qué no pudo aprovecharse el nombre de Máquil Pueblo en la discusión del gol? Yo creo que por ahí no podíamos manejar la pelota. Ellos ponían mucha gente en el medio, entonces pienso que ahí no hacía superioridad numérica. Pero, como digo, el equipo está fuerte, estamos mentalizados en que podemos repetir esto.